Vamos a ver lo que hacen en el Wissing Center de momento, poniéndole ese tapón ahí a Gaby Deck. Gran acción defensiva en estos primeros instantes de partido, la de Matthew Kamba. Sí, en esos dos por dos que jugaban y tan bien trabajado tienen Kambazo y Deck. Bueno, la primera canasta del partido es para Brandon Brown, ahí se notan los seguidores palentinos. Primera ventajita para el equipo de Marco, justo prácticamente perfecto el inicio en estos tres minutos y medio que se cumplen ahora en el Wissing Center. Y hay más, porque llega la conexión entre Facu Kambazo y Tabar en los primeros puntos para el Cabo Verdiano. Después de ese segundo gorro que recibió ahí Gaby Deck por parte de Pasekri, busca la respuesta y la convierte y la consigue. Xander Palencia con este dos más uno, la acción de Kai Van der Wies, tendrá tiro libre adicional. Respetando mucho al rival y desde luego concediendo pocas facilidades al principio del partido, qué buen pase. Gaby Deck que consigue también anotar las que parece incluso que no van a entrar, también entran. Tres fallos tan solo del Real Madrid que lleva 25 puntos en un primer cuarto prácticamente perfecto. Tiene que iniciar el juego, ahí está Brandon Brown. Brown también buscando el bloqueo y lo encuentra de Paseknis para Benítez para tres lanzando Víctor Benítez. El primer triple para Xander Palencia. Después de diez intentos consigue anotar Benítez en el triple. Vaya robo de balón y cuidado aquí el mate de Mario Gesson ya de espaldas. Quizás se podía haber adornado un poquito más pero no quiso arriesgar. Esta falló el Real Madrid en este ataque. Xander Palencia que busca su punto número 30 que va a llegar aquí porque además hay falta de Gaby Deck. Dos más uno. Ganastor y Duzman en Dialle. Según cinco segundos de posesión, Agustín Ubal va a tener que lanzar. No, ese balón para Paseknis. Y hoy la que acaba de enchufar Paseknis cuando sonaba la bocina. No sé si un stick back, un fade away ha hecho una cosa muy rara pero el caso es que ha conseguido anotar que es de lo que se trataba. Que busca el triple desde la esquina tampoco. Dos consecutivos que ha fallado el conjunto castellano. Quiere correr Musa. Musa que va hacia el aro. Alzando ahí, apoyándose en tabla, consigue anotar. Y el Madrid vuelve a pisar un poquito el acelerador. El Chacho aprovechando el bloqueo de Poirier. Que buscará en el aliú. Pues lo que recibe es el tapón. Y quiere salir a contra. Cuando Sergio Rodríguez para el Real Madrid. Ahí está el Chacho. Pasando ese bloqueo de Poirier sin mirar para Gerson. Ya fantástica la acción, el pase del Chacho. Avalde se queda sin espacio. Encuentra ahí a Mario Gerson ya. Buscando a Poirier. Otra vez. Bansán Poirier le da igual lo dicho. Le tiras una lavadora a este tío y la mete para abajo. Avalde con Poirier. Se anima el francés también. No me lo creo. Le sale todo a Anzán Poirier. Triple incluido. Esto no es habitual. Una variedad de recursos tremenda, ¿no? Buscando sus puntos. Hugo González. Aro pasado. Pues todos los jugadores del Real Madrid. Los 12 en el roster de Chus. Mateo han conseguido anotar por lo menos un punto. Y esto, Mariano, se va a acabar con este. 91 a 68. Más 23 para el Real Madrid. Mucho. S Madero. Para allá. Maxo. Más 24 para el Real Madrid. Llanos 22 para el Real Madrid.